El Club Andino Bariloche no puede dejar de dar información a los montanistas, primero porque nunca la dio. Nosotros tercerizamos esa cabaña de informes a través de una agencia privada que se llama Active Patagonia, que sí, coincide que está lindera a nuestro edificio, que ustedes lo pueden ver cuando ingresan. Esa información de montaña que es de esta agencia es para todo el mundo, no solo para un socio que se pueda acercar, sino para un extranjero, para un visitante, para un residente, que no solo tiene información, sino que puede comprar un mapa, si así lo desea, puede contratar excursiones, puede contratar un transfer hacia alguno de los lugares. Mucha gente confunde a veces y dice los micros del Club Andino. No, no, no son micros del Club Andino, no tenemos micros nosotros. Yo compré y me... No, no, acá no pudo comprar nada. Acuérdense siempre que la función y la finalidad del Club Andino Bariloche es la difusión y promoción de los deportes y lo que es la montaña en sí, siempre el cuidado del medio ambiente, nunca la actividad comercial. Nosotros por estatuto no podemos vender. Y si hacemos algo es a un socio, ¿cierto? De nada serviría dar información solo al socio, el que acude a nosotros es el visitante. Como todo contrato se decide discontinuar con este contrato de alquiler, esta agencia nosotros le exigimos que se dé durante todo el año información de montaña porque era una especie de contraprestación. Pero hay una realidad también a entender. ¿Qué es información de montaña? Está abierto, está cerrado, es muy complejo. Hay que pensar en que hay que analizar un grado de dificultad, técnica y física para cierta ascensión. ¿En qué época del año? ¿Es lo mismo verano que invierno? ¿Cómo tengo que ir equipado? ¿Con qué me voy a encontrar arriba? Tener personal que hable inglés también, portugués también. Es muy costoso para nosotros desde la institución llevarlo adelante cuando no podemos dar una contraprestación que nos deje un rédito económico para solventarlo, que sí lo hace una agencia de turismo. Por consiguiente, es que desde febrero, y lo estamos encabezando nosotros como club, junto a organizaciones como los Parques Nacionales, la Municipalidad de Bariloche, el Enprotour, Turismo de la Provincia, la Agencia de Guías, la Asociación de Guías, es desarrollar una página de información, pero no del club andino ni de una organización, de la ciudad, de la provincia, en donde el residente, el extranjero, cualquier persona va a poder ingresar a una plataforma y va a poder tener la información de esos lugares para visitar. ¿De qué manera? Dinámica, apretando un botón, viendo ese mapa, pudiendo bajar un track. Entendamos que ese track no es cualquier track, tiene que ser un track que está habilitado por Parques o mismo por la Comisión de Auxilio. Recuerden esto, no hay nadie más interesado en nosotros que el visitante tenga información en la montaña, si lo salimos a buscar nosotros, ante una eventualidad, ante una urgencia, ante una pérdida. Es decir, y no al socio, sino sépanlo a cualquier persona que transita nuestro hermoso lugar. ¡Gracias!